nos encontramos esta tarde aquí en la casa de doña carmen aburto doña carmencita va a ser la beneficiada ahora del proyecto navidades hoy y para eso le traemos un paquete de lujo de primera línea un paquete que consta como pueden ver ustedes aquí de arroz frijol de azúcar aceite le traemos todo me permite hoy no voy a pasar en medio de aquí le traemos hasta alea le traemos su pancito bien que rico es el café para que se lo vea con el café negro el mejor café negro de lujo le traemos para el fresco de avena le traemos el pino lío para que se como un pino lío bárbaro galletas sopa magui le traemos de todo casi siempre como ustedes miran compramos las mismas cosas porque ya sabemos que es lo que les puede servir a ellos en su dieta ya sabemos que no compramos cosas picantes cosas que no puedan digerir y esto puede ser regalo que mejor a los resultados doña carmencita como le cae este regalo que le traemos ahorita bueno gracias a la muchacha que los ha mandado todo esto alimento y gracias a ella y a usted y a la hermana rosa que está grabando y a la hermana rosa también que ella no ha participado se anda poniendo las pilas está poniendo las pilas anda practicando lo que le están enseñando en la iglesia dice está bueno verdad está bueno ella es la que me anda guiando en todos los lugares donde voy a llegar yo solo agarro el saco voy a comprarme vengo desde ahí no te pesca y me engancho ahí en la moto ahí me la llego buena montarse en la moto gracias a dios buena montarse en la moto y entonces ahí nos vamos y le entregamos el paquete a la persona como usted para que se alegre la vida gracias pues a esta muchacha y a usted y a dios también le agradezco a la muchacha y a usted y fíjese que esta muchacha la yohanita se llama yohana la muchacha esta muchacha la yohana está haciendo esta entrega en acción de gracias por salud por el bien que le ayuda a su hijo entonces esto lo hacen acción de gracias dice ella este es un trabajo para un trabajo un agradecimiento a dios y de la única forma de agradecerle a dios es ayudando a sus hermanos a los más necesitados como en el caso aquí de doña carmen muchísimo gusto pues espero que quede bien bien alivianada con este con este regalito y a ustedes muchas gracias por su atención gracias a la yohana por habernos mandado este regalito y a ustedes pues solamente decirles que nos vemos en la próxima entrega